El Ministerio de Transporte aprobó la instalación de tres cámaras salvavidas, dos de estas se han instalado en el sur, específicamente en San Alberto, kilómetros 1 y 3, Pailitas, y la tercera en el tramo La Mata-San Roque. Está pendiente por entrar en actividad. Sectores que habitualmente tienen problemas por sinestralidad, por conductas asociadas a exceso de velocidad. Es importante recordarle a los conductores del Cesar que los equipos o las cámaras salvavidas están configuradas para la velocidad que está regulada en el tramo. Quiere decir esto, que en el tramo de San Alberto, los vehículos podrán circular hasta una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora y en el tramo correspondiente a Pailitas, hasta una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Si se exceden esas velocidades, la cámara detectará y registrará una infracción. En el año 2019, en diciembre, 29 personas fallecieron en siniestros viales, 15 motociclistas, 11 en otros vehículos, 2 peatones y un ciclista. Es importante trabajar de la mano de un equipo humano y tecnológico para disminuir el índice en 2020 y comienzos de 2021. Conductas como el exceso de velocidad, conducir en estado de embriaguez, no conducir habiendo descansado las horas suficientes, conducir con resaca o con guayabo, no portar el casco reglamentario, conducir sin los cinturones de seguridad, adelantar en zonas prohibidas, nos está cobrando demasiadas vidas. Son más de 6.000 personas en el año en Colombia y cerca de 200 en el departamento del Cesar. Vamos a hacer todos los esfuerzos, con la colaboración de todos, autoridades y personal civil para contrarrestar este fenómeno.